Hola, soy Ariel Pozo para El Musiquiatra. Bueno, quiero mostrarles hoy en esta pequeña mini clínica, podemos decir, o pequeña clase, uno de los ítems más importantes que tienen que ver con lo que es tocar un instrumento y que es la expresividad, la utilización de todos los recursos técnicos que te puede llegar a dar un instrumento a nivel, podemos decir, mecánico, dejando de lado el tema de todo lo que tiene que ver con musical. Específicamente el tema de los cambios de micrófono, los volúmenes, los tonos, el uso de la palanca, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Si nosotros combinamos todo eso en una sola cosa, nos vamos a encontrar con que la guitarra eléctrica tiene ítems, como por ejemplo los cambios de micrófono, o los tonos diferentes, o los volúmenes diferentes, que tienen que ver con lo que es la música en sí. Un pianista, el sonido está basado en lo que es apretar una tecla y suena, no hay tantos controles. Pero un saxofonista sí, el saxofonista por ejemplo cómo en boca, qué tipo de boquilla o qué tipo de caña usa, tiene mucho que ver con lo que es el sonido. En la guitarra los controles tienen muchísimo que ver con ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que descubrir, darnos cuenta que el control de volumen de una guitarra, cuando estamos usando un sonido o un amplificador con una ganancia determinada, el control de volumen, si el equipo es bueno, va a trabajar más que nada con un control de ganancia, no tanto con un control de volumen. Yo por ejemplo, si yo pongo el control de volumen, abajo nivel, por ejemplo 3, yo la guitarra voy a tener un sonido relativamente cristalino. Si yo les doy volumen, por ahí no gano tanto nivel, pero si gano, gano distorsión. Bueno, lo mismo pasa con el control de tono, lo control de tono me va a dar diversos sonidos que yo tengo que aprovechar y los cambios de micrófono también tienen que ver con eso. Yo todas estas cosas, si yo las combino, me va a resultar, podríamos decir, en un montón de variedades tímbricas que me van a subrayar las frases que yo voy a hacer. Si yo toco todo con el mismo sonido, por más que toque cosas interesantes, se va a poner medio monótono. Yo tengo que aprovechar lo que me da la guitarra. ¿Cómo les voy a mostrar esto a ustedes? Bueno, yo voy a poner una base de un tema que es similar a una onda Jeff Beck y voy a tocar utilizando todos estos recursos que tenemos en la guitarra. Fíjense, presten atención a lo que va haciendo la mano derecha con los controles y van a ver cómo yo voy utilizando muchas cosas que van subrayando las frases. de la guitarra. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!